Imagina un mundo en el que la humanidad no solo ha adquirido la capacidad de viajar y poblar el espacio, sino que ha progresado aún más que eso. La humanidad ahora puede controlar y navegar por múltiples universos. Bienvenido a una de las civilizaciones más avanzadas jamás imaginadas. Una civilización tipo 5. Está bien, antes de llegar a nuestra épica civilización tipo 5, primero debemos comenzar en cero. Esta es, desafortunadamente, donde se encuentra la Tierra en este momento. Una civilización tipo 0 es una que depende de cosas como los combustibles fósiles y todavía lucha con problemas como el cambio climático. Sí, hemos enviado personas a la Luna y Roberts a Marte, pero estamos lejos de los viajes interestelares. Y aunque tenemos muchos avances tecnológicos, todavía somos vulnerables a cosas como desastres naturales y pandemias. Entonces, aunque la Tierra está muy avanzada en muchos aspectos, todavía tenemos un largo camino por recorrer antes de alcanzar una civilización tipo 1, 2 o 5. ¿Cómo llegamos allí? Bueno, antes de llegar a eso, ¿qué son estas civilizaciones de todos modos? ¿Y quién los inventó? Se conoce como la escala de Kardashev, desarrollada por Nikolai Kardashev en 1964, la escala clasifica una civilización según sus capacidades tecnológicas y consumo de energía. Originalmente, la escala solo involucraba civilizaciones tipo 1, 2 y 3, pero desde entonces se ha expandido para incluir tipo 4 y 5. Ahora, mientras que las civilizaciones 4 y 5 son en su mayoría especulativas y teóricas, las civilizaciones 1 a 3 podrían ocurrir algún día. Entonces, ¿cómo podrían los humanos convertirse en una civilización tipo 5? Oh, bueno, no tan rápido. Primero, necesitamos llegar a un tipo 1. No hay forma de que una civilización pueda saltar de 0 a 5. Así que comencemos. Civilización de tipo 1. Una civilización tipo 1 sería una mejora masiva de donde estamos ahora en la Tierra como tipo 0. Podríamos aprovechar toda la energía disponible para nosotros en el planeta. Imagina poder aprovechar el poder de los océanos y el Sol. Cosas como huracanes y terremotos se convertirían en inconvenientes menores y toda nuestra energía sería renovable. Ahora, para llegar a este punto, lo principal en lo que tendríamos que enfocarnos sería la transición energética. Cambiar de fuentes de energía no renovables a renovables sería la prioridad clave y debería hacerse a escala global. Piensa en desiertos enteros llenos de paneles solares, turbinas eólicas cubriendo las nubes y plantas de conversión de energía térmica oceánica. Otros avances científicos también serían esenciales. Cosas como la computación cuántica y la IA avanzada serían partes clave para ayudarnos a hacer la transición a esta nueva civilización. Pero no se trata solo de tecnología. También necesitaríamos algún tipo de gobernanza global para ayudar a unificar el mundo para enfrentar estos desafíos masivos. Los expertos creen que esto podría suceder en el próximo siglo o dos, pero no tenemos tiempo para esperar tanto tiempo. Así que avancemos rápidamente y pasemos al siguiente tipo de civilización. Tenemos cuatro más por recorrer. Civilización de tipo 2 Esto sería un salto masivo en todos los frentes de la energía y el avance tecnológico. Ser un tipo 2 significaría que seríamos capaces de construir megaestructuras extremas como esta esfera de Dyson. Esto nos permitiría aprovechar la energía del Sol y, con ello, nuestra capacidad energética sería virtualmente ilimitada. Podríamos innovar nuestro camino hacia increíbles alturas tecnológicas en lugar de estar atados a la Tierra. Ahora tenemos el poder de viajar a nuevos planetas y comenzar a poblarlos. Marte, Venus y otros planetas de nuestro sistema solar se convertirían en nuestros nuevos hogares. Y en general, el sistema solar se convertiría en una utopía con los humanos teniendo tanto poder. Nos moveríamos más allá de cosas como la escasez, la guerra y la desigualdad. Un gobierno galáctico unificado se extendería por nuestro sistema estelar, pero requeriría mucho trabajo. Convertirse en una civilización tipo 2 requeriría todo el esfuerzo de la humanidad y abarcaría varias generaciones. Civilización de tipo 3 ¿Crees que aprovechar el poder de nuestra Tierra y Sol es épico? ¿Qué tal una galaxia entera? Bueno, eso es lo que puede esperar cuando se hace la transición a una civilización tipo 3. Cosas como los agujeros negros, miles de millones de estrellas y otros cuerpos celestes estarían a disposición de la humanidad para aprovecharlos y usarlos. Esto podría permitir el viaje a través de agujeros de gusano. Podríamos viajar instantáneamente a puntos distantes de la galaxia. Y si eso no fuera suficiente, también tendríamos la capacidad de terraformar diferentes planetas, como queramos. Tengo muchas ganas de esquiar en Venus. Civilización de tipo 4 Las civilizaciones de tipo 4 son aquellas que han alcanzado un punto más allá de nuestra comprensión actual del universo y la física. De forma natural, habría algunos aspectos extraños en esta versión mejorada de la humanidad. Ser capaz de terraformar planetas y controlar cuerpos celestes sería algo tan del pasado como la civilización anterior. Ahora, reconfiguraríamos, destruiríamos o crearíamos mundos enteros. Tendríamos un poder ilimitado. Habríamos dominado los recursos de todo el universo. Cosas como la inteligencia artificial se volverían tan avanzadas en este punto que se convertirían en parte de la estructura del universo. Con eso, seríamos capaces de controlar prácticamente todos los aspectos de todo. Podríamos manipular el tiempo y crear diferentes líneas de tiempo, crear nuevas formas de vida y diferentes tipos de materia. Y encima de todo eso, en una civilización de tipo 4, seríamos capaces de trascender las limitaciones biológicas y alcanzar una forma de inmortalidad. Bastante loco, ¿verdad? Bueno, ni siquiera hemos terminado todavía. Civilización de tipo 5 Similar a una civilización de tipo 4, una civilización de tipo 5 se enfrentaría a problemas y obstáculos que ni siquiera podemos comprender. Pero lo que sí sabemos es que esta civilización sería capaz de hacer prácticamente cualquier cosa. Las personas, o lo que sea en lo que evolucionarían en este punto, se convertirían esencialmente en dioses. Podrían crear instantáneamente nuevos universos con condiciones específicas que podrían usar para experimentar con nueva vida. Podrían crear efectivamente sus propias simulaciones, más complejas que el mundo en el que vivimos hoy. Y la diferencia clave sería que una civilización de tipo 5 tendría acceso y control de múltiples universos. Sí. En lugar de estar limitados a un solo universo insignificante, ahora nos convertiríamos en una civilización multiversal. Esto significa que todo lo que podríamos hacer en un universo, nuestro control de la energía y nuestro acceso a los recursos, ahora se multiplicarían por todo el multiverso. Ahora, lo que sucede después de eso es casi incomprensible. Una civilización de tipo 6 o 7 puede significar que la humanidad se fusiona con el tejido de la realidad misma. Podríamos ir más allá de nuestra realidad física, y quién sabe qué pasa después de eso. Pero sin duda sería bastante loco. Ahora, ¿sabes qué podría ser aún más loco? Si estamos viviendo en una simulación en este momento. Si te ha gustado este vídeo, no dudes en dejar tu comentario con tu opinión. Además, no olvides compartirlo, darle un like, suscribirte al canal y activar la campanita para recibir las notificaciones. Gracias por acompañarme hasta el final y hasta la próxima. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.